¿Qué vamos a hacer si millones de majaras me han votado? Y ahora volveré a llevarme sobrecitos bien cerrados A mi manera y dos cojones con un gobierno de corruptos y ladrones Un vallenato desesperado que no la imputan porque buenamente la forem Son los populares valencianos que por más que roben votarán al partido del señor Mariano Los discos duros se me han extraviao, se me han caído y se me han rayado Y por si acaso para rematar le he metido con un buen mecherazo Bota, bótame las elecciones, te recorto lo que me sale en los cojones Si no aprendiste de los cuatro años pasados será que eres un poco retrasado Bota, bota ya los populares o cómete un buen bocata calamares De todas formas potes comes lo que sea A mi gobierno le importa una mierda Suscríbete, suscríbete o te recortaré ¡Cojón!